Pues nada, hoy diario de trail Viernes 30 de diciembre Pero último día del año Salimos tranquilos Esta semana solo he podido salir 8 kilómetros 8 cada un día Y ya está He hecho pesas He trabajado en el campo Que son entrenos cruzados, ¿no? Pues eso no vale para correr Ni las pesas ni el entreno cruzado De campo Cavar y todo eso Eso no vale Lo que vale es correr Venga, vamos a explicaros Cómo llevo yo las pantallas del Garmin Bueno, son las 12.44 Vale, y se ve la batería Tiempo llevo 25 minutos, voy bien Ritmo medio, estoy subiendo a 7 el kilómetro Distancia llevo 3,6 Ascenso unos 200 positivos Estamos aquí dentro de la altura más o menos ¿Veis? Descenso muy poquito, 25 Y la pendiente Este trámite justo Marcaba el 7 ¿Vale? Digo No paro a hablar A grabar Porque me voy a bajar la media Pero es que si no, no grabo Así que una cosa a la otra Bueno, pues Esas son las pantallas que llevo A ver, vamos a repasar Ahora me marca que estoy a 10,6 Fíjate El kilómetro Ritmo medio a 7,08 Porque ya está bajando Porque lógicamente estoy pasando a andar Yo voy bien Porque Yo cuando llego ahí A la parte de Las torres de alta tensión Solo llegar con 28 Es marcado 25 O sea que Marcaría hoy 27 O sea que voy muy bien Voy perfecto ¿Veis lo que quería enseñaros? ¿Veis el mapa? A ver si lo pasamos Ahora me hará una autopause Pero voy a andar para que no me haga la autopause Veis, 26 Estamos parados Llego ahí con 27 A ver si marca el circuito Ahora lo veréis Me tengo que mover Por si no me hará una autopause ¿Veis? 500 de altura De altitud Aeróbico ¿Veis? Ahora marca 137 pulsaciones Zona verde La zona de trabajo En la zona 4 Estamos ahora en la 3 ¿Veis? Ahí tengo todos los circuitos ¿Veis todo el circuito? Bueno, ahí está Ahí tengo toda Todos los caminos Está muy bien El reloj Porque te marca Todos los caminos Que tienes Por pequeñito que sea Quizá haya alguno Que no lo marque ¿No? Pero prácticamente todo Está muy bien Pero nunca te pierdes Luego cuando estás volviendo Pues Te marca Pues el camino Que estás siguiendo De vuelta O sea que es imposible Perderse Y luego tiene otra opción Que era el trackback este Que hay que activarlo No me acuerdo Cómo hay que hacerlo Le das Y Tiene varias opciones Y pone trackback Que parece que es volver Al inicio Pero bueno Si no No es necesario Simplemente viendo Por dónde has pasado Y seguiéndolo Al revés Te llega al origen Así que es fantástico Venga Seguimos Vamos con más Apuntes Vamos a ver Si ahora me marca Las pulsaciones Vamos a esperar un momentito Este último 7.43 Dale Vamos a ver Si ahora Me marca Las pulsaciones 300 positivos Vamos a ver Si marca las pulsaciones 155 ¿Ves? Bueno 156 Más o menos Vamos a un ritmo ¿Os acordáis que os decía Otro día Como claro Como esta semana No he entrenado Todo lo que debería Estoy casi igual Que la semana pasada No he mejorado Porque no he entrenado He entrenado poco Por eso Que nadie se lleva engaño Descansar No mejora correr Por mucho que tú descanses Es que tengo que descansar No vas a mejorar Descansando Tienes que descansar Si has entrenado bien Descansa Digamos que te lo has ganado Y toca descanso Descansa Pero si no has entrenado No descanses Porque no vas a mejorar ¿Vale? Bueno pues El truco está Simplemente en regularse Si yo Voy entrenando Más seguido La semana que viene A ver si puedo encontrar Más huecos Que no creo Porque todavía Sabéis que son semanas Con fiestas Hasta el día Hasta la semana Del 10 O por ahí No voy a poder entrenar En condiciones Seguido Pero bueno Vamos haciendo Bueno pues Hasta entonces Mis pulsaciones No irán Como deben Porque no No tengo suficiente Carga De trabajo Para que mi corazón Se adapte bien Y esté entrenado Así que tengo que ir Regulando Y no pasarme Cuando esté mejor Podré ir Como digo siempre A las mismas pulsaciones Más rápido Pero de momento Pues no se da Las circunstancias Ay no 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 le he visto a Paz Hola Vamos a ver Cómo es de tiempo En el paso este Ya digo que voy Ahora lento He andado un poco Al grabar 39 Bueno tendría que haber llegado Aquí un 38 minutos Llego el 39 Bueno lo normal Si me paro a grabar Pero vamos bien Chau No hay Chau Habla Chau Cabo No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.